Música Y así se vive la fiesta con los banderos señores Y así se vive la fiesta con los banderos señores Y así se vive la fiesta con los banderos señores Y así se vive la fiesta con los banderos señores Y así se vive la fiesta con los banderos señores Y así se vive la fiesta con los banderos señores Y así se vive la fiesta con los banderos señores Y así se vive la fiesta con los banderos señores ¡Suscríbete! 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 Bueno, el japonés y la familia de nosotros y la guapicera de su casa, hola. ¡Buenos de japonés! ¡Buenos de japonés! Está hecho un ritmo especial para la pequeña Dana Carrera. ¡Os traigo! ¡Uno pinche pobre! ¡Ajai! Estas son las dos pesetas de los japonés de la familia. ¡Han encaminado tres veces! ¡Ajai! 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 ¡Señores y señores! ¡Escuchen un fuerte aplauso! ¡Fuerda! ¡Ajai! ¡Ajai!